Quieres me Así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos Por este amor Este amor que casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Música Quieres me así mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos Por este amor Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Música 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 Música